que trasladen a futbolistas podrán tener sus ventanas blindadas o en realidad con el film antivandálico. Vamos a hablar de esto con Ale Cazar que ya está aquí con nosotros. Bienvenido Ale. Muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, muy bien, a ver. Micros blindados para trasladar a futbolistas. Lo primero que se nos viene a todos a la cabeza es el fallido partido de fútbol de la Copa Libertadores, River-Boca. El micro de Boca no tenían vidrios antivandálicos, pasó lo que todo el mundo vio. Que terminó de la manera en que todos sabemos, estas imágenes que son lamentables y todos recordamos, bueno, y que trajo muchísimas discusiones con respecto a la seguridad de los futbolistas y obviamente de los micros en este caso. A ver, no es obligación, es una posibilidad en el caso de partidos de alto riesgo. Y vos me vas a decir, bueno, seguimos blindando, seguimos cercenando cosas o poniendo más herramientas de seguridad en lugar de atacar el problema de fondo. La primera pregunta que me hice, dije, a ver, ¿no podemos tomar cuestiones de fondo? ¿Podemos tomar medidas de fondo en vez de emparchar constantemente? ¿Por qué tenemos que ir siempre detrás? Al final, ¿cuál es el objetivo final? Te respondo con una pregunta. Seguir blindándonos, seguir encerrándonos, seguir teniendo cada vez mayores medidas de seguridad porque no podemos controlar a este tipo de vándalos. Y yo te respondo con una pregunta. ¿Cuál fue el primer país que se te viene a la memoria que combatió de verdad a los barras, en su caso los hooligans? Gran Bretaña. Gran Bretaña, primer mundo. Bueno, en Gran Bretaña pasa esto que vamos a ver ahora. Mirá. A ver. Es un partido entre Liverpool y Manchester City. Los micros, desde hace varios años, en Inglaterra, son blindados justamente para evitar estas cosas. Sí. Sí, bueno. Y es una cuestión común de los micros allá. Pasan estas cosas, tiran de todo en la antesala del partido, la policía escolta al micro, pero sin embargo las agresiones existen. Ahora, porque lo hagan en Inglaterra está bien. No, 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 pero es el primer mundo. Muchas veces nosotros nos queremos parecer al primer mundo. Es cierto, y nos comparamos y siempre creemos que somos los últimos de la fila. A ver, voy a tomar dos cosas de estos que estás diciendo. En primer lugar, entiendo que inmediatamente hay que tomar algún tipo de medida, pero en el mientras tanto hay que hacer cambios de fondo. Sí. Yo no sé qué sucedió en Inglaterra, pero sí sé que aquí el gran problema que tenemos es que no se toman las medidas de fondo porque estamos hablando muchísimas veces de connivencia. Por eso... Estamos hablando de connivencia en la barra brava, junto con la policía, con el poder político. Por eso tenés partidos sin visitantes, además. Exactamente. O sea, querés una abdicación del Estado más grande que esa. Como no pueden solucionar el tema de las barra bravas, lo que hacen es prohibir a los visitantes porque creen que un operativo policial solamente con hinchas locales es mucho más fácil de organizar que un operativo con las dos hinchadas. Ahora, ¿qué te quiero mostrar ahora? Sí. Que los micros sean antivandálicos no garantizan que no haya incidentes y que no haya problemas realmente graves. Tengo otro ejemplo para mostrarte. A ver. Pasó en el micro del Borussia Dortmund, ¿sí? Club de la élite alemana. Sí. Iba a jugar un partido contra el Mónaco. Sí. Hubo un atentado directamente en el micro, ¿sí? Hubo una causa judicial. Estamos hablando de bombas ya en este caso, ¿no? Sí. Hubo un procedimiento judicial, una investigación. Hubo un jugador herido, Marc Bartra, defensor español. El partido, que jugaba en el Dortmund obviamente, el partido con el Mónaco por la Liga de campeones, quizá la competencia más segura del mundo, debió ser postergado, ¿sí? Y el micro quedó prácticamente destrozado con un susto bárbaro de todo el plantel valuado en millones de dólares. Y estamos hablando de un micro que tenía los cristales brindados. Claro. Todo. Bueno, también ahora me das otro argumento, entonces para pensar si realmente esta es una solución o no la que se está planteando aquí en la Argentina. ¿No podrá esto hacer que aquellas personas que quieren igualmente ir a generar violencia, que hoy arrojan piedras, mañana vayan y arrojen alguna otra cuestión, que sepan que puede llegar a romper los vidrios laminados? Está bien, pero volvemos al punto de partida que es organizar como corresponde a los operativos de seguridad. O sea, si vos organizás un operativo con fallas... Pero que ahí, para mí ahí está la cuestión. Está bien. Si vos organizás un operativo con fallas, tengas o no tengas un micro antivandálico, vas a tener problemas. Claro. El tema es que con un micro antivandálico, si te tiran piedras, evitas que pase lo que pasó en el partido con Boca. Ahora, si en un operativo policial llegás al extremo, que atentan contra el micro que traslada a los jugadores, tenés un problema muchísimo más grave. Sí, totalmente. Muchísimo más serio. Muchísimo más serio. Igualmente, insisto con esto, entiendo el punto. Puedo también entender que sea necesario hoy hacerlo, en lo inmediato, porque uno siempre y muchísimas veces, en muchas otras cuestiones que hemos debatido aquí en el programa o en la redacción o previamente en la producción, hablamos de las cuestiones de fondo que hay que hacer. Que si realmente no se hacen las cuestiones de fondo, nada va a cambiar en la sociedad argentina. De acuerdo. Pero también entiendo que en el mientras tanto algo hay que hacer. Por eso, y por eso no es una obligación. Distinto sería si obligaran a todos los clubes de primera a invertir en dólares para tener micros antivandálicos para evitar este tipo de problemas. Porque volvemos al ejemplo de los choripanes. O sea, ¿qué culpa tiene una persona que vende choripanes en una cancha sobre el diseño de los operativos de seguridad previos a un partido? Nada, y ahí mismo también lo discutimos. Porque si no, volvemos siempre a lo mismo. La solución es, bueno, listo, levantemos los puestos de choripanes. No podemos solucionar, prohibimos. Lo prohibimos directamente. Lo levantamos a todos porque de esa forma lo solucionamos. No, dale ese lugar que corresponde. Hacé el trabajo que hicieron en la costanera, que realmente es extraordinario. Le das un carrito como corresponde, le das dignidad de trabajo a la gente. La gente no se queda sin trabajo. Se siguen vendiendo los choripanes en los estadios. Hay manera de organizarlo. Los estadios están en el mismo lugar hace cuántos años. O sea, pueden planificarlo. ¿Sabés cuál es la gran pregunta? Que no haya un cuerpo especializado dentro de la policía para eventos deportivos. Que no haya un cuerpo de élite para organizar este tipo de operativos. Que no sean adicionales, que cobren los policías para ir a las canchas de fútbol. Vos lo que estás proponiendo es que... Un cuerpo específico. Se forme específicamente, se capacite a un cuerpo específico para el tema deportivo. No hay un superclásico todos los fines de semana. Y no hay partidos que requieran de mil policías por fin de semana. Entonces, ¿por qué no podés formar un cuerpo de dos mil policías en total especializados en hacer inteligencia, en organizar operativos, en saber qué esquinas son las más complicadas en todos los estadios de la capital federal? No es tan complicado. Claro. Y ahí te solucionarías un montón de problemas. Porque sabés que esa gente está capacitada para este tipo de eventos. Y no tendrías que prohibir ni choripanes, ni obligar a que los micros tengan vidrios antibandálicos, ni nada. Claro. Porque son profesionales de los operativos policiales en canchas de fútbol. Muy bien. Bueno, Ale, la seguimos en un ratito. Vamos ahora a cambiar de tema porque tenemos que hablar de inundación.